Buenas tardes amigos de Archivo Digital Colima, bienvenidos a esta transmisión completamente en vivo desde donde creen ustedes desde Lazer Skin The Queen aquí en Centralia, en la plaza centralia de Colima. Vamos a ingresar porque tienen unas invitadas especiales que nos van a dar a conocer pues algunos de los servicios que ya les fueron realizados a ellas. Vénganse, vamos a entrar y vamos a ver quién nos recibe. Miren aquí, aquí está todo el tapete, vamos a dejar que pase la cámara, ahí está. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidas a Lazer Skin The Queen. Les vamos a mostrar algunos de los servicios con los que contamos. Perfecto, ¿cuál es su nombre? Samantha. Samantha, cuéntanos algunos de estos servicios por acá tenemos, vamos a pedir a la cámara que los enfoque mientras nos los vas nombrando, por favor. Algunos de los servicios con los que contamos es depilación láser, también hacemos aplicación de uñas, pedicure, gelish, también contamos con servicios como pestañas, mink, también laminado de ceja, faciales. Tenemos también tratamientos especiales para hongos para las uñas, se llama unicomicosis. Tenemos tratamientos capilares, cortes de cabello para dama, niños, también podemos aplicar tratamientos como lo que es el Brazilian Blowout, es un antifreeze, también semipermanentes para las personas que quieren algo más lacio en su cabello, también para nutrición, lo que es el tratamiento de chocolate. Y en cuanto a faciales, pues contamos desde lo más básico que son los faciales de limpieza profunda hasta tratamientos ya más especializados para difuminación de manchas, para fototerapia de acné, para secuela de acné. También contamos con un tratamiento especial que se llama láser CO2 fraccionado. Ahí está. Oye, ese de láser CO2 fraccionado, ¿en cuánto tiempo se realiza?, ¿cuántas sesiones son aproximadamente? El cliente puede elegir si lo maneja por sesión o lo puede manejar también por paquete. El paquete le incluye tres sesiones y el tratamiento, vamos viendo cómo va avanzando la piel del cliente, es un tratamiento un poquito más sofisticado y requiere de que la piel sane por completo, reestructura la piel de adentro hacia afuera. Hay que dejar pasar aproximadamente cuatro o seis meses entre sesión y sesión. Perfecto. Oye, Samantha, ¿tienen por aquí algunas invitadas especiales? ¿Dónde las podemos encontrar? Ahorita están en toda la clínica, están consintiéndose, están conociendo todos nuestros servicios y algunas de ellas están en el área de uñas y otras en faciales también. Perfecto. Vamos a comenzar acá de este lado a ver a quién nos encontramos. Con permiso, Samantha, vamos a pasar. Bienvenida. Gracias. Y bueno, amigos de Archivo Digital, esto es un área, nada más aquí para que vean toda esta área de pedicure, de manicure. Y aquí tenemos a la primera invitada. Hola. Hola. Buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Soy Sveidi Montes y soy la representante de Villa de Álvarez. Ahí está. Bueno, Sveidi, cuéntanos a ti, ¿qué servicio te practicaron? A mí me dieron un masaje de relajación y la verdad estuvo muy rico, les recomiendo que vengan y pues quiero agradecer la invitación que nos hicieron los de Laser Skin para conocer sus instalaciones, ya que nos dieron un tour y conocimos un poquito de sus servicios. Oye, ¿qué te pareció? ¿Todo bien? Sí, la verdad, todo bien, súper a gusto y aparte las instalaciones están súper bonitas. Venías estresada, ¿ya no estás estresada? Sí, ya, ya estoy más tranquila, ya estoy más relajada. Ahí está. Bueno, muchas gracias, Sveidi. Por acá tenemos a la segunda invitada especial. Hola, ¿cómo te llamas? Yo soy Esmeralda Flores y soy representante del municipio de Coctemoc. Ahí está, Esmeralda. ¿A ti qué servicio te realizaron? A mí me hicieron manicure y la verdad que… A ver, acércalas a la cámara, vamos a ver si se puede acercar. Ahí está. ¿Por qué escogiste ese diseño? Pues me gusta mucho, soy sencilla y me gusta lo natural y la verdad que aquí las instalaciones están muy, muy padres. Me siento muy cómoda, los servicios son únicos y maravillosos, la verdad que sí los recomiendo muchísimo. Además de los servicios, el trato que te dan, la verdad que es muy, muy bueno. Perfecto. Muchísimas gracias. Vamos a continuar acá con la tercera invitada especial. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo te llamas? María de la Luz. María de la Luz. Oye, María, ¿a ti qué servicio te realizaron? Me realizaron un facial. Sí, está. Lo podríamos apreciar si no fuera por el cubrebocas, pero ¿qué tal te pareció? Muy a gusto, muy relajada. También me pusieron mascarillas y pues sí, recomendaría bastante que vengan aquí a cuidar su piel. Aparte que hay demasiados servicios para todo el cuidado personal y está muy padre y muy bonito, muy cómodo. Recomendado, 100%. Sí, 100% recomendado. Está muy, muy padre y muy a gusto. Muchísimas gracias, María de la Luz. Vamos a seguir acá de este lado porque acá tenemos, como les decía, el área de manicure y vean nada más lo que están realizando. Aquí tenemos a otra invitada especial. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Kenny Espino y pues la verdad este lugar está fascinante. Me hicieron un pedicure también. El ambiente también es muy bonito, las instalaciones y todo muy bonito. Si quieren venirse a relajar, pues este es el lugar indicado. Así es. Y pues miren, a ella le están poniendo aquí uñas, le están poniendo apenas el tip. ¿Qué diseño vas a escoger o qué color? Voy a escoger un color nude. ¿Color nude? ¿Porque va con todo? Sí, porque va con todo. ¿Y qué tan largas? ¿Cortas? ¿Muy largas? Sí, cortitas. Me gustan mucho las cortitas. Como para hacer de todo, pues sí. Ahí está. Muchísimas gracias. Vamos a continuar por acá, amigos de Archivo Digital. Vénganse porque tenemos de este lado acá otra invitada especial. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Me llamo Aitay Kizamal y pues aquí ando. Ahí está. ¿Qué tal te está pareciendo el servicio? La verdad, fíjate que está muy increíble. Tiene unas instalaciones muy bonitas. La atención está muy increíble. Son muy atentos y pues está muy tranquilo y muy a gusto. La verdad, sí lo recomiendo muchísimo. Así que los invito a que vengan y pasen un día aquí en Laser Skin. Si es que diseño vas a escoger. Pues mira, fíjate, precisamente aquí tengo el que más o menos quiero y pues ahorita le vamos a hacer aquí. Muy bien. Aquí también vamos a entrevistar. ¿Cuál sería la forma correcta de llamar a esta profesión? Bueno, pues mira, para mí es como, pues la forma más correcta es el brindarle el servicio al cliente. Es como un manicurista o algo así. Pero en lo personal para mí es como una, como algo más de gusto pues. Si no lo haces con gusto, creo que no es, no es lo que, ajá, lo que tienes que hacer. Y aquí todos lo hacemos con gusto y con pasión, la verdad. ¿Desde hace cuántos años realizas todo este manicure, esto de poner uñas acrílicas con tips culturales? Yo llevo tres años en la aplicación de uñas, pedicure, jellies, todo eso. Y aquí invito por favor a todos los que nos están sintonizando a que vengan a Lacer Skin aquí en Central. La verdad, yo personalmente les garantizo un servicio de calidad y un ambiente muy agradable. Sin embargo, siempre se van a ir felices y contentas y siempre requerimos o intentamos hacerlo más, lo más parecido a lo que, con lo que ustedes vengan. Casi siempre dejamos, hasta nuestro, nuestro fin es que se vayan felices y con lo que pidieron. Ahí está. Apenas va a comenzar el diseño. Entonces, ahorita antes de terminar el en vivo, regresamos con ustedes para ver los resultados finales o ver qué tanto han avanzado, ¿sale? Sí, muy bien. Gracias. Vénganse por acá, amigos de Archivo Digital, que por acá tenemos el área de pedicure. Miren nada más, aquí hasta, yo creo que terminando, terminando esa transmisión, no, Diana, nos vamos a poner aquí en el área de pedicure. Vean, así es. ¿Te animas? Sí, estamos bien animadas, Marina. Perfecto, pues miren, aquí en esta área de pedicure vamos a ver desde acá, desde arriba, si nos pasamos, si nos cruzamos. Hola, buenas tardes, ¿cómo te llamas? Hola, buenas tardes, soy Marisa Ruelas, representante del municipio de Tecomán. Ahí está Marisa. Pues ya vemos que te están realizando el servicio de pedicure, ¿qué tal, qué tal va? No, muy bien, la verdad, muy cómodo, como puedes notar el área está padrísima, o sea, las atenciones, el servicio, todo está muy, muy de 10 de calidad. Así es, ¿recomendado 100%? Sí, 100%, la atención, los productos que utilizan, todo está 100% recomendado. Perfecto. Y bueno, acá de este lado, ¿qué tal va todo? ¿Qué es lo que está realizando ahorita en este momento? En este momento ya estamos finalizando lo que es el pedicure, estamos dando un breve masaje ya para finalizar todo el servicio y pues sería la parte final para posteriormente pasar a retocarle sus uñas y pues ella va a disfrutar de dos servicios, pedicure y sus uñas. En el pedicure, ¿qué es lo que incluye? ¿Va desde pintado de uñas? ¿Qué tanto es lo que se hace? Sí, sí, si la clienta llega con algún esmalte o algún jelly ya semipermanente, llegamos, se lo retiramos y de ahí pasamos a recorrer lo que es la cutícula y aplicar removedores. De ahí pasamos a la tinita y ahí es donde reposan sus pies por 15 minutos con unas florecitas así, muy ricos, son unas sales con un aroma muy delicioso que te hace que te relajes y relaja también mucho el pie. Y ahí pues también agregamos lo que es limar los talones, quitar todo el exceso de células muertas. En las uñas igual retiramos cutícula y dejamos las uñas súper limpias para poder aplicar al final un color pues bien, no sé si quiera la cámara checar. A ver, vamos a ver si se puede hacer la cutícula y al final el esmaltado, que le quede lo más bonito que se pueda. Así es, ¿no? Y quedó bastante lindo. ¿Tú escogiste ese color? Sí, yo ya lo escogí. Sí, tenemos una gama con más de 450 tonos, aproximadamente son 500, así que puede elegir el que ella guste y pues la verdad sí tenemos una gran variedad de tonos. Así es, ¿cuál es su nombre? Lolis. Lolis, muchísimas gracias. Vamos a continuar aquí dando el tour por Lazer Skin. Vamos a ver, por acá creo que ya llevo otra invitada especial. Vamos a ver, aquí está. Hola, ¿cómo te llamas? Hola, mucho gusto. Soy Edith Florian del municipio de Colima. Ahí está. Edith, ¿a ti qué servicio te realizaron? Acabo de salir de un facial del cual quedé maravillada. Así es. Recomendado 100%, 100% recomendado ese y todos los servicios que la verdad es que no lo he tomado, pero miren, aquí me tienen haciendo fila. Así es, pues bueno, muchas gracias Edith. Vamos a continuar, vénganse por acá amigos de Archivo Digital. Vamos a ver qué es lo que nos falta por recorrer. Aquí como pueden ver, regresamos al área de recepción y por acá también. Ustedes ya lo vieron previamente, está toda esta área donde realizan cortes de cabello para dama, para caballero, también para menores, también se puede realizar. Así que vamos a seguir estando por aquí. Ya vieron que algunas chicas ya terminaron su primer servicio, van por el segundo, algunas solamente tendrán uno. Así que esto es lo que ustedes pueden encontrar aquí en Laser Skin de Queen en Plaza Centralia. Para que vengan aquí y lo conozcan, los horarios de apertura. Vamos a ver por acá, por acá está Samantha para que nos diga los horarios en los que están disponibles aquí en Laser Skin. Vamos a ver. Hola, Samantha. Los horarios, por favor, ya para casi finalizar esta transmisión. Muy bien. Nos pueden encontrar de lunes a sábado de 10 y media a 7 de la tarde y los domingos estamos de 11 de la mañana a 6 de la tarde. Ahí está. ¿Algún número telefónico? Sí, contamos con el WhatsApp. De este lado se los proporciona. Es el 312-134-6688 de WhatsApp y el de la clínica es el 312-136-1800. Ahí está. Pues bueno, amigos de Archivo Digital, para que vengan aquí a consentirse un momento a Laser Skin, que vengan a hacerse un facial, tal vez un masaje, un corte de cabello y alguno de los múltiples servicios, como se cuenta aquí Laser Skin. Nosotros vamos a seguir aquí dando el tour, pero continuamos con más aquí en Archivo Digital. Gracias. Gracias.